Y seguimos adelante, se llama la minifalda Seguimos bailando y gozando Cuando me paro en la esquina yo veo una chica bonita con un vestido cortito Cuando me paro en la esquina yo veo una chica bonita con un vestido cortito Me paro en la mirada y mis amigos me gritaban Cuidado te pones visto, wey yey Cuidado te pones visto, wey yey Tan bonita se veía, wey yey Tan bonita como es ella, wey yey Tan bonita se veía, wey yey Tan bonita como es ella, wey yey Pero lo que se veía, pero lo que se veía Es que se saque en veradita Es que se saque en veradita Cuando me paro en la esquina yo veo una chica bonita con un vestido cortito Cuando me paro en la esquina yo veo una chica bonita con un vestido cortito Me miraban la mirada y mis amigos me gritaban Cuidado te pones visto, wey yey Cuidado te pones visto, wey yey Tan bonita se veía, wey yey Tan bonita como es ella, wey yey Tan bonita se veía, wey yey Tan bonita como es ella, wey yey Pero lo que se veía, pero lo que se veía Y se saque en veradita Y se saque en veradita Y se saque en veradita como es ella Y se saque en veradita como es ella, wey yey Y se saque en veradita como es ella, wey yey Arrecería a los Enrique Echale candela, échale sabor Echale candela, échale sabor Muévete chiquilla Música Para el ingeniero, Vierzo San Pedro Ánimo Reti Con eso pasamos Ahí para mi madrina Doña Julia Para la Vicky Por hijo A pocoñi A pocoño Música Hueva la cintura Hueva la cadera Hueva la cintura Hueva la cadera Hueva la cintura Hueva la cadera En el sabor es de mal Quique Ramírez Que se escuche bonito Para mi gente de Lomas Serrial Saludos Música Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video.